Para la gente que le aflige o le alegra que el señor Saca vaya a salir este año. Ustedes se recuerdan que en el juzgado de vigilancia penitenciaria emitieron una resolución donde dijeron que lo que dieron fue un cálculo de cuándo tenía la media pena el señor Saca, de cuándo tenía las dos terceras partes y de cuándo cumplía pena completa. Y el cálculo lo hicieron básicamente de días menos, días más, que la media pena la cumplió este año. El señor Saca ninguna de las dos penas que fueron impuestas las tenía firmes. En ambos casos estaba en detención provisional. Por ende, iba cumpliendo ambas penas al mismo tiempo, porque no tenía firme ninguna de las dos sentencias. Cuando el procedimiento del juzgado noveno de instrucción, donde un convenio firmado por Fiscalía y por este servidor se dio un procedimiento abreviado, cuando esa audiencia se da, dice el tribunal, bueno, en este momento que Fiscalía y que la defensa me están diciendo que aceptan los dos años, ya él ya tiene más de dos años de estar en detención provisional. Y aclarándole a la población, a los medios, a la gente que tiene morbo, a los que quieren verse morir, a saquen la cárcel. Les digo la noticia, buena o mala, no es cierto. Gracias. 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 Gracias.